Bueno, realmente este episodio que nos convoca nos indigna, nos duele, nos lastima. Bueno, creíamos que en la Argentina para todos los tiempos esta práctica de resolver las cuestiones políticas de abalazos había terminado. Creo que este no es un atentado contra un color político determinado, es un atentado contra la democracia, sus instituciones y la voluntad popular, fundamentalmente. Esa voluntad popular que lo hizo Hernán Concejal. Por eso es gravísimo este episodio, episodio que me duele profundamente en lo político, que debe ser investigado hasta el hueso y que debemos encontrar a los culpables independientemente de quienes estén detrás, dándole cubierta política. Porque es gravísimo cuando alguien hace esto y no se encuentra una razón aparente. Pero si hay una razón aparente, el compromiso de este pibe, al que conozco de niño, yo Hernán lo conozco de que tenía 10 años, 12 años, de toda la vida, que me duele tremendamente que hoy sus hijos estén pasando esto, que su mamá, Susana, su papá Tito, sus hermanos, sus hermanos, algunos de ellos acá, estén viviendo esta situación gravísima. Cuando uno habla de Hernán Lecher o de los Lechers, si quieren, van a hablar de trabajo, de compromiso con los más pobres, de compromiso con los mejores principios, de compromiso con los derechos humanos, de compromiso con la libertad, de compromiso con la democracia. Eso es Hernán, un tipo apasionado, que es capaz de darlo todo, cuando digo todo, digo todo, al servicio de la causa del pueblo, de los más pobres, los más humildes, al servicio de las grandes transformaciones. Hernán dueño de una capacidad extraordinaria, un tipo que fue contador a los 21 años, 22, 23, y que hoy es máster en economía. Digo esto, no para que redunde, sino para que conozcamos el personaje. Es un tipo que si estaría abocado a la actividad privada, como cualquier yuppie de la City, estaría ganando fortuna. Y este pibe hoy está dedicado a la causa del pueblo, a la causa de los humildes, a la causa de la transformación que iniciaron en esta Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Adhielo profundamente a lo planteado en la mesa, me parece que hay que llegar hasta el hueso en esto, y comparto con el gardo y con el cuargo que tenemos que hacer alguna acción local en San Martín que ponga blanco sobre negro esta situación, que nos ayude de alguna manera a que se visualice, porque coincido con el gardo. Hay cosas para los medios hegemónicos que si pasan en algunos lugares, no existen. Por ejemplo, el Tigre hace 17 días que se busca a Paula Sandoval, que ha caído en la red de retrata de las peores mafias que están en ese lugar. Ni un medio hegemónico se ha ocupado del tema. Si esto le hubiese sucedido a cualquier personaje del primer nivel de la oposición, hoy los medios estarían en cadena nacional. Por eso, mi solidaridad con Gobernán, el compromiso de los compañeros unidos y organizados, de las organizaciones que representamos, para con vos, para con tus hijos, tu familia. Y que era Dios que no sea el principio de cómo la derecha ha resuelto las cosas en la Argentina a lo largo de 200 años. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video!